Hola gente, hoy toca vídeo de Funko Pop En este caso son estos personajes de las últimas oleadas que han salido de Batman De las películas de Batman Vamos a abrirlos, vamos a ver que os parecen Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno, estos son los 5 que me he pillado de estas últimas oleadas Es cierto que no están todos, es cierto que también me queda alguno por llegar Pero bueno, la verdad es que estos me parecen una pasada, están súper chulos Son Catwoman, The Riddler, Enigma, Dos Caras, Too Faced, Penguin, Winnow y Mr. Freeze Entonces, como siempre voy a abrirlos todos y ahora los vemos en detalle Bueno y aquí están los 5 Me parecen una auténtica pasada, me parecen un pasote Yo creo que Funko cada vez hace las figuras mucho mejor Los pops los hace cada vez más estupendos Mucho mejor modelados, mucho mejor detallados O sea, es que me parecen una pasada Seguramente se me caiga alguno porque algunos tienen peana Pero he pasado de ponérsela A ver si no se caen, no me dan mucha guerra A ver, chiquito, ponte aquí Vale, perfecto Esta también tenía peana No se cae, vale, pues ya está No se caigan, aquí están, vale, aquí están todos Y ya os digo Excepcionales, excepcionales Me parece una figura, es una pasada Voy a empezar por Catwoman Quizás es la más floja de todas Pero también está muy chulo Fijaos Catwoman Le hago una pasadita así rápida Porque como luego los voy a poner en la peana dando vueltas Pues hombres, aquí que los veáis un poco Y luego ya los veis en detalle dando vueltas Que mola mucho más The Riddler Espectacular 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 Enigma Fijaos con el traje Con las interrogaciones El bastón El gorrito La verdad es que este funko Este pop Está espectacular Espectacular Veamos el traje Muy, muy bien Funcazo Funcazo Espectacular Dos caras Que ya lo veis Es que está genial Muy detallado La parte quemada ahí Y la parte normal Tiene la especie de moneda Esta detrás de aquí en la mano En esta tiene el guante Muy bien El traje también Muy bonita Me parece una figura muy buena Pingüino La verdad es que Junto con Yo creo que Mr. Fish y The Riddler Son los mejores de esta serie Me parecen brutales Junto con el Joker Un poco de vuelta de campana Con tiracuzón Bueno, aquí tenéis al pingüino El bastón La coradilla Y el laza Y super guay Y el smoking Chulísimo Es un Funko Que tiene cierto peso Está muy bien El Funko Genial Espectacular Y el que más me gusta de todos Obviamente Mr. Freeze Todos recordamos a Arnold Schwarzenegger En su papel de Mr. Freeze Una película que bueno Puede que a la gente no le gustase mucho Batman y Robin A mí la parte que sale de Schwarzenegger Me gusta Me gusta Mr. Freeze Es lo que hay Lo que hay Lo siento Para los puristas Pero a mí me gusta mucho Esta figura Está muy bonita Muy bien El detalle Todo Es que me parece espectacular Es espectacular Ahora los veréis más en detalle En la peana Dando vueltas Pero es que me parecen Funko Es que son Totalmente brutales The Riddler Enigma Y Too Faced Estos caras Son de Batman Forever Catwoman y Penguin Son de Batman Returns Y este Mr. Freeze Es de Batman Batman y Robin Lo siento Sí Batman y Robin También lo veo Batman y Robin Son de Batman A M失el let's go Así que en contra ¡Gracias! guitar solo guitar solo guitar solo Bueno y estos han sido los Pops de hoy, los Funko Pops de hoy. Yo creo que están muy bien. Genial. Ya os digo, Funko, los últimos modelados, los últimos esculpidos de los Pops, me parece que están muy bien. O sea, cada vez son más detallados, cada vez dan mejor hechos. Es que fijaos, Mr. Freeze, el detalle que tenía, o sea, todo. No sé, me parecen espectaculares. Fijaos que son todos Funkos regulares, pero es que son Funkos que tienen una calidad espectacular. Moran un montón, moran un montón. Y nada más por mi parte. Ya os digo, si os han gustado las figuras, dejadme en los comentarios. Si no os han gustado las figuras, dejadme en los comentarios. Suscribos a mi canal si no estáis suscritos, dadle a like, dadle a la campanita. No sé, visitad mi canal si os apetece. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me cura. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!